Señor pregonero, señoras y señores, buenas noches. Al igual que en el pasado año, hoy tengo la satisfacción y el privilegio de presentar al pregonero de las fiestas patronales en honor de la excelsa patrona y alcaldesa mayor, Nuestra Señora de Santa María de Guía. Es un hombre muy peculiar, vivaz e inquieto, con un carácter y una personalidad muy particular. Todo ello, a mi entender, como consecuencia de los avatares que la vida, nuestra existencia, nos va a propiciar. A pesar de que muchas veces, por un conjunto de circunstancias, el destino nos tiene reservado un futuro determinado, la férrea voluntad, la persistencia y un sentido claro de superación pueden cambiar totalmente ese destino. Don Antonio Moreno Moreno nació en el año 1924, quinto de una familia humilde y tercero de los varones, compuesta por sus padres y ocho hermanos más. Sus padres, Don Juan Moreno Moreno y Doña María Guía Moreno Jiménez. Su padre, Don Juan Ricardo, como popularmente era conocido, se dedicaba a la agricultura como medio de vida y subsistencia para su familia. En aquella época, la vida era dura. Había que extraer de la tierra todos los alimentos necesarios para la subsistencia de la familia y por ello, en una familia de nueve hijos, los brazos eran imprescindibles para ayudar a labrar la tierra. Por consiguiente, a medida que los primeros hijos, desde muy corta edad, podían aportar cualquier tipo de ayuda, era inmediatamente incorporado a las labores agrícolas donde crecían y se desarrollaban, ayudando a sus padres a criar el resto de sus hermanos. Esa costumbre habitual en la zona rural perduró durante varias décadas, hasta los años 70. Se intentaba alternar en otras ocasiones la escuela con los trabajos en la finca, pero la falta de constancia y la disciplina de los estudios, comparado con la libertad de las faenas del campo, terminaban por abardonar la enseñanza y acababan, como casi todos, en labores agrícolas, que era el futuro que ya tenían marcado. Pero he aquí una excepción de la regla. Don Antonio Moreno. Nace en él el espíritu de superación, se le desarrolla el fuerte deseo de aprender y trazarse su propio futuro, que no era mejorar dentro de las condiciones habituales de la época, sino cambiar totalmente de vida en el futuro. Se revela contra el mañana que preveía. Él comprobaba que en los libros estaba la respuesta a su inquietud, a ese ansia de aprender y superar, algo que pocos habían alcanzado y a ello se entregó en cuerpo y alma. Comenzó los primeros estudios en la Escuela Pública de la calle Luján Pérez, donde permaneció hasta el año 1935. A continuación, realizó el bachillerato dentro del plan de 1934. Los tres primeros años como alumno libre en Galdar, el cuarto en el Instituto Pérez Galdó de las Palmas y los tres últimos en el Colegio Santa María, creado ya por ese entonces. Fue becario del ilustre Ayuntamiento de Santa María de Guías durante todo el bachillerato. Cursó los estudios de magisterio en 1944, salvando con tesón cualquier tipo de obstáculo, pues no podía perder un solo momento en la lucha por llegar a su objetivo, corriendo el riesgo de quedarse en el camino que había emprendido. En su hogar, los esfuerzos eran extraordinarios, pues no solo no podía contribuir al sostenimiento de la familia, sino que además producía algunos gastos que en muchas ocasiones no estaban en condiciones de afrontar. Con 20 años de edad, termina sus estudios de magisterio y aprueba las oposiciones como maestro. Al año siguiente se traslada a Tenerife a ejercer su profesión y es cuando aprovecha esta nueva oportunidad para cursar estudios de ciencia en la Universidad de San Fernando de la Laguna, obteniendo la licenciatura en química en el año 1952. Desempeñó las tareas de catedrático de matemáticas en la Escuela Universitaria de profesores de educación general básica desde el año 1954 a 1967. Ha sido profesor de matemáticas y física y química desde 1952 hasta 1990 en diversos institutos de enseñanza media de la isla de Tenerife. Asimismo, ocupó el puesto de jefe de departamento de la refinería de SEXA en Santa Cruz de Tenerife desde 1951 a 1990, desarrollando sus funciones en los departamentos de laboratorio, fabricación y movimiento. Se casa con doña María Luisa Pérez Hernández, una joven tinerfeña, y de su matrimonio nace una familia numerosa de ocho hijos, como casi todas las de la época. Todos sus hijos obtienen licenciatura, uno químico, desgraciadamente fallecido, seis matemáticos y una farmacéutica. Don Antonio imprime a sus hijos el mismo deseo y afán de superación que le ha impulsado a él durante toda su vida. A pesar de estar ausente de su municipio, por razones obvias, su corazón siempre ha estado con la ciudad que le vio nacer y con nuestra patrona Santa María de Guía. Durante muchas décadas es el anfitrión de todos los jóvenes que desde Guía y su comarca se trasladan a la Universidad de La Laguna a cursar sus estudios, constituyéndose en el embajador permanente de Guía en La Laguna. Aunque él no podía saberlo, su trayectoria fue alabada por todos los que le conocieron y quedaron en nuestra ciudad, transmitiéndose a las nuevas generaciones. En el pasado año vi cumplido el deseo de poder saludar y conocer personalmente al hombre del que tanto y bien me habían hablado con respeto y admiración al recibir una invitación como alcalde para asistir a la despedida por jubilación que organizaron sus compañeros en Tenerife, pero obligaciones del momento me lo impidieron. Hasta que en el pasado mes de mayo, con motivo de una comida a la que fui invitado con todos los hijos de Guía en Tenerife, tuve la satisfacción y el honor de saludarlo. La comisión creada al efecto para la designación del pregonero en el presente año 1994, comentado los méritos y circunstancias que concurrían en la persona de don Antonio, acordó sin ningún tipo de discusión y por unanimidad su designación. Ante el acontecimiento de todos estos hechos que hemos comentado, que se dan en la persona del pregonero, nos preguntamos cuántos valores habrá perdido Guía por no haberse revelado también y en su momento contra el destino, abandonándose a las dificultades de la época, creo que nunca lo sabremos. Nuestro objetivo es recuperar para la historia de Guía aquellos hijos que, aunque estén ausentes, siguen pensando y sintiendo los latidos de la ciudad natal y que, como en el presente caso, ante los méritos acumulados a través de la trayectoria de su vida, se hacen acreedores a la distinción de hijos ilustres de Santa María de Guía, colaborando así a perpetuar el prestigio de ciudad noble y culta de Santa María de Guía, del que todos nos sentimos orgullosos. Don Antonio Moreno, gracias por aceptar la designación de pregonero de la fiesta de la Virgen para el presente año. Señores, muchas gracias. Igual que el agua nace de una roca y hace fértil la tierra por donde pasa, así son los emigrantes transmarinos de un pueblo. Tratan por todos los medios lícitos a su alcance ir subiendo perdaños en la escalera de la vida. ¿Para qué? Con dignidad y sacrificio, pero al mismo tiempo con valentía, tesón y afán de su creación alcanzar las mayores metas y dejar el pabellón de su querida Santa María de Guía lo más alto posible. Cuando empecé a preparar mi intervención, la satisfacción que en principio entrañaba hablar a mis paisanos después de tantos años de haber salido de mi tierra se trocó en duda. ¿De qué les hablo? La dificultad estribaba en elegir un tema que interesase a todo este dilecto auditorio. Difícil tarea y entonces se me ocurrió hablarles algo de mí en relación con el colegio en el cual me formé para continuar mi trayectoria estudiantil hasta llegar a alcanzar la licenciatura en ciencias químicas paso previo para ser profesor titular de matemáticas que me ha servido a su vez para formar a las numerosas generaciones de estudiantes que han pasado por mis manos en mi amplia carrera docente. Habrán observado que he omitido lo de magisterio porque fue el trampolín que me sirvió para alcanzar las metas superiores pero no quiere decir con eso que despreciara el magisterio puesto que aún jubilado tengo la satisfacción de seguir ejerciendo la docencia. Pero quisiera amigos y paisanos antes de seguir adelante y en nombre de todos los emigrantes a los cuales humildemente represento expresar la emoción que me embarga en este momento quiero también dar las gracias al señor alcalde de la ciudad don Oscar Bautista a todos y a cada uno de los miembros de esta corporación por él presidida por el testimonio de estimación que me ofrece al darme la oportunidad de ocupar esta tribuna tribuna por la que han desfilado valores más altos de la intelectualidad el arte y la política que el que hoy les dirige la palabra. En mi dormitorio y vigilando mi sueño y mi descanso hay una pequeña escultura de Santa María de guía que junto con un cuadro corazón de su divino hijo me dan el suficiente estímulo y fuerza para seguir luchando en este atareado mundo. Si señalo aquí este hecho es porque justifica en parte mi presencia como pregonero de las fiestas de la Virgen este año. Soy un profesional de la ciencia que he compartido mi tiempo y mi trabajo entre la enseñanza en diversos centros y la industria en la refinería de Cepsa de Santa Cruz de Tenerife y en estos momentos lamento mucho no poseer la retórica y el romanticismo de que hacen gala los hombres de letras pero mi corazón siente el calor de esta cuna mía y las palabras que pronuncie aunque sean pobres tienen melodía de sinceridad y de amor. Permítame una confidencia cuantas madrugadas y atardeceres como un niño que anhelaba ver a su madre miraba desde la refinería de petróleos entre los entelleantes resplandores de sus antorchas de descargas de torres y hornos hacia las fronteras infinitas de su luz que parecían reposar y dormir en las costas barrancos y cañadas de Santa María de Guía como un permanente juego de incomparable pirotecnia. En cuantas vocaciones he sentido mi corazón saltar de júbilo al tropezarme con un paisano que como si de un hermano se tratase se acercaba a mi humilde persona pidiéndome consejos o asesoramientos sobre los asuntos que le llevaban hasta mi querida laguna bien fueran académicos sanitarios o de cualquier otra índole. Cuantas veces he soñado que volvía a nacer en Santa María de Guía y siempre mi pueblo resucitaba dentro de mí como una fuente de progreso de bienestar y de cordialidad como un amanecer que no conoce la noche. Créanme señoras y señores cuánta satisfacción hubiera sentido por ser profesor de los hijos de mis queridos paisanos. Sin embargo a todos los que acudían a mí en la laguna quizá haya aquí alguno presente les atendía de la mejor manera posible. Prueba palpable de ello es que en la reunión que hacemos todos los años comida de hermandad efectuada por todos los guillenses residentes en Tenerife se me acercó un paisano manifestándome. Usted me enseñó el cálculo de las normalidades y moralidades de las soluciones. ¿Se acuerda? En esta reunión del año actual tuvimos la gran satisfacción de ser acompañados por el señor alcalde que además tuvo la gentileza de aportar un producto típico de nuestra tierra que fue muy bien recibido y mejor degustado por los ahí presentes. En nombre de todos nuestras más expresivas gracias y desde aquí aprovecho también para alentar esta reunión y que se incremente si es posible con mayor número de asistentes en años venideros. Pero comprenderán que al ingresar en la plantilla de Cepsa aún sin haber terminado mis estudios universitarios me era totalmente imposible compaginar la enseñanza en guía y mi trabajo en la refinería de Santa Cruz. De lo que sí puedo van a galorearme es que a pesar de mis 50 años en Tenerife me sigo considerando en cuerpo y alma un guiense de todo corazón. En esa vecina isla he formado una familia por cierto numerosa mas siempre he añorado mucho a mi gran canaria y en particular a mi querida Santa María de Guía. Recuerdo con nostalgia y a la vez con alegría aquellas caminatas a Galdar desde casi las tres cruces con solo 11 o 12 años para asistir al colegio de Don Fernando cambres a cursar los tres primeros cursos de Vallegrato el cuarto lo hice en el Instituto de Bergal 2 de la Palma y cuando hacía quinto sexto y séptimo tenía que esperar hasta las 6 de la tarde para que con mis otros dos compañeros se me tomaran las lecciones correspondientes o se me explicara lo que era necesario según estimaran los profesores del momento. No soy un forastero soy un ciudadano de esta tierra que aunque he trabajado mucho fuera de esta isla mi corazón ha estado siempre con ustedes también sé que todos los guillenses cada cual en su puesto están laborando lo indecible por conseguir un reseño provenir para esta querida ciudad por eso con el mayor cariño les saludo a todos y doy las gracias por tener la paciencia y la gentileza de oír mi pobre insertación y ahora queridos paisanos a todos una petición que les hago con el corazón fuera envidias traiciones injurias y subterfugios y cámbienlo todo por fraternidad solidaridad y comprensión mutua para que esta querida tierra nuestra que tanto ha sufrido a través de los tiempos sea como una antorcha de pueblo unido y esplendoroso hacia un futuro venturoso que logre para todos sus habitantes las mayores cotas de bienestar social con la cordialidad del que se siente en su casa y entre los suyos saludo a todos y cada uno de ustedes niños jóvenes adultos y mayores y sepan que todos son pregoneros anónimos que han logrado que nuestra ciudad despierte cada mañana con un gran una gran ansia de superación y solidaridad humana un pueblo no son sus fiestas un pueblo es su gente sus anhelos y deseos y a todos les toca un poco o un mucho el hacer que nuestra ciudad sea cada día más alegre más ansiosa de alcanzar metas mayores de bienestar y por consiguiente lo que dice que por una causa u otra tengamos que residir en otro lugar sintamos cada día más los deseos de volver a nuestro primitivo hogar es de justicia recordar las generaciones de nuestros antepasados que sentían la pena y la congoja de su falta de cultura y que por esto mismo hacían lo imposible a veces rayando en el egoísmo para que sus hijos y sus nietos tuvieran acceso a unos conocimientos que les permitieran enfrentarse a una sociedad cada vez más competitiva y que exige mayor preparación para poder triunfar en cualquier actividad que se acometa en la vida los niños de aquel momento histórico aprendimos el valor y la dignidad y la urbanidad inculcada por aquellos maestros y profesores que a cambio de casi nada nos ofrecían sus conocimientos y aquellas personas mayores de aquel entonces que producían impacto en nuestras mentes jóvenes para catapultarnos a alcanzar las cotas de bienestar que ellos no poseían mi alma vive en un aplauso permanente a don Nicolás Hernández Valenzuela mi primer y único maestro de primaria que tanto me enseñó y del cual guardo un recuerdo y agradecimiento imperecederos a don Fernando Cambres telegrafista de Galdar quien a pesar de su invalidez permanente se esforzaba día tras día y semana tras semana en transmitirnos unos conocimientos que fueron luz y guía en los cursos sucesivos y además quienes tuvimos la gran suerte de ser alumnos suyos niños de 11 a 13 años recordaremos aquella frase pronunciada en cuanto creía que no prestábamos la atención de vida te voy a pegar con la vara y convertirte en virutas chinas átomos o moléculas imperceptibles cuánto nos sirvió esta frase más tarde se creó por don Vicente Varela don Juan Izquier y don José Rodríguez el Colegio Santa María cito en la calle médico Esteves número 8 con el plausible afán y deseo de que los hijos del pueblo y de los limítrofes adquirieran los conocimientos necesarios para en su día poder alcanzar niveles superiores del saber en esta noble tarea fueron ayudados por don Francisco Zumbado en quinto don Arturo Calatayudo en sexto y doña Concepción Vera Calero en séptimo de todos los cuales guardo un gratificante recuerdo de una manera especial quiero citar al profesor de Italia don José Pedro Rodríguez dicho con todos los respetos el cura macho quien con su dedicación y entrega a la enseñanza me hizo sentir verdadero placer al estudiar tan bella y armoniosa lengua para quien no lo sepa lo del cura macho le venía porque en julio de 1936 le cortaron la luz para que no pudiera celebrar la Santa Misa don José se armó de valor y celebró la Santa Misa con la luz de dos velas fue entonces quienes la habían quitado se la habían quitado exclamaron este señor es un cura macho este colegio Santa María de Guía le sugirió al ilustrísimo ayuntamiento de entonces la idea de solicitar y obtener del Ministerio de Educación un instituto laboral para Santa María de Guía que llevaba el nombre de Sancho Vargas más tarde con el transcurso del tiempo se transformó en instituto de enseñanza media los profesores licenciados que tuvo inicialmente este instituto fueron doña Encarnación Reverter don Luis y doña Pilar Cortí esta última esposa de aquel gran alcalde de Santa María de Guía llamado don Juan García Mateo quisiera dejar constancia aquí aunque ya lo ha dicho don Oscar que durante todo el bachirato fui becario del ilustrísimo ayuntamiento de esta ciudad y esto no lo tengo escrito cuando estaba estudiando en la laguna el director del colegio mayor ofició al ayuntamiento pidiendo una ayuda económica y el ayuntamiento de aquel entonces en atención a que había sido becario y por lo visto distinguidos dicen ellos concedió una ayuda de mil pesetas como debe de considerarse considerar en el acta a la fecha en el acta al efecto de aquellas fechas siendo ministro de educación nacional el catedrático don Joaquín Ruiz Jiménez defensor del pueblo hasta bien poco al visitar el instituto de guía pronunció aquella famosa frase el instituto de guía será el guía de los institutos y vaya que si lo fue este instituto fue un faro que con su centellear permanente propició la creación en toda la comarca del noroeste de otros institutos cada ciudad tiene el suyo pero todos son fruto del árbol que extendió sus ramas desde Santa María de Guía cultura y centro del noroeste de Gran Canaria constructores anónimos de la grandeza cultural de mi pueblo fueron los jóvenes que procedentes de la aldea San Nicolás Agaete Galdar Moya y los de Santa María de Guía constituían el contingente de alumnos de que se nutría el colegio y forjaron la eficacia del mismo que más tarde pasaba a ser instituto pero que tenía aires de pequeña universidad por el gran reparto de conocimientos que insignes profesores procedentes de las diversas regiones de España se ubicaron en Santa María de Guía y como en una simbiosis singular se identificaron con nuestra gente de aquel colegio y luego del instituto que se creó a sus sombras surgieron glorias de la medicina lumbreras del derecho extraordinarios investigadores en matemáticas físicas y químicas etc varias generaciones de profesores de enseñanzas medias profesores de enseñanza general básica que nos regalan continuamente un estilo de vida que se hace seña y figura de un nuevo hombre y por consiguiente de un nuevo pueblo de este colegio e instituto salieron también muchos contables que con su eficacia y preparación dan competitividad y modernidad a las empresas a las que están adcritos prestando su conocimiento en el progreso de las mismas comerciantes que con su saber hacer han creado riquezas y han dado empaque a esta ciudad artesanos empleados y obreros en fin todos los que de una manera u otra hacen posible el progreso de nuestra tierra a los señores padres de todos estos jóvenes nuestro reconocimiento es más profundo porque sin su sacrificio y su ayuda no hubiese alcanzado nuestra querida ciudad las metas logradas bien quisiera que en este momento por un milagro de nuestra esencia patrona brotara en mi alma como en un jardín de ensueño un ramillete de rosas fragantes calices sojando a los pies de ella hiciera a todos los guienses prorumpir encantos de alabanza a nuestra querida patrona en esta fiesta de agosto llenándonos de satisfacción y a la vez de agradecimiento por poder estar un año más en su presencia es esplendoroso y notoriamente público cuando llegan las fiestas de agosto ver como la ciudad y el campo el campo y la ciudad se funden en un abrazo de religiosidad arte música cultura y colorido que pregonan con rotundidez la altura alcanzada por nuestro pueblo una batalla de flores como reivindicación a la paz y crítica a la guerra una calle auditorio público y concierto musical un frontis iluminado para abrir de par en par las puertas del hogar donde espera y sonríe la misma madre la madre de todo el pueblo de Santa María de Guía la Santísima Virgen de Guía las banderas farolillos y guirnaldas adornan en conjunto las carrozas y son mecidas por la brisa de la tarde y de la noche y están pidiendo un encendido aplauso del pueblo que vive unas horas de dicha y de golgorio expresión de la idiosincrasia de mi tantas veces aludida querida ciudad de Santa María de Guía Forastero que has llegado a Guía detente un momento en sus calles enramadas y oirás el ronroneo de la brisa y verás como los niños los jóvenes y los mayores estrenan sus trajes nuevos y descubrirás como cada agosto Santa María de Guía quiere ser también una nueva ciudad muchas gracias para que te lleves algo de nuestra ciudad producto de la artesanía llevas un cuchillo artesano y una caja tallada en recuerdo de este día que gracias ¡Gracias! 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 a mi alegría dame tu bendición porque es la fiesta grande la fiesta es su honor con tus verdes platanales con tus puestas de flor al caer de las partes yo estoy junto a mi amor El día que yo me case, quiero que sea en su arcán Para que tú me bendigas y reines en mi hogar Con tu perfume de rosas, la brisa que acaricia Qué lindas son sus mujeres cuando cantan la isla Guía, guía, con su llanura en el mar Guía, guía, con su reino en el altar Y con la actuación de la Coral del Norte de Gran Canaria Dirigida por el profesor Don Emundo Domínguez Sánchez Terminaba el brillante acto del pregón y actuación de la coral Camilo Sainzá